Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego 3D y bueno pues vamos a continuar con la historia que la verdad es que está bastante chula y bastante emocionante pero antes vamos a echar una ruletita de la suerte y bueno pues vamos a ver si podemos seguir avanzando que lo ideal es como he dicho más de una vez pues subir de nivel lo más pronto posible lo que pasa es que voy de tiempo muy justo y la verdad es que es algo que me gustaría hacer pero no puedo no puedo dedicarle todos los días un rato así que bueno vamos a continuar la historia y poco más así que vamos allá a la aventura y diréis ¿por qué no puedes? pues básicamente vamos a hacer el modo elite básicamente porque estoy con los estudios y demás y todo cada vez es más y más complicado y estoy estudiando programación y nada que no pillo la programación no la pillo no sé de momento tengo que dedicarle más tiempo pero de momento me está costando bastante y bueno se hará lo que se pueda así que no puedo dedicarle el tiempo en farmear exclusivamente en este juego vale un científico loco y un Clefairy vamos a ver Ivisur o que puede hacer vamos a ver con Razor Leaf es que tiene muchos PS el problema que tiene este Clefairy tiene muchos PS y a lo mejor es un problema no miras y no falla y no falla esto sí que esto sí que no puede ser vale vamos a intentar usar la drenadora sea como sea aunque esté durmiendo vamos a intentarlo a ver si se puede despertar doble golpe 1,2 vale al menos nos quita muy poco y eso la verdad es que es bastante bueno vale perfecto se despierta y le metemos la drenadora porque al menos aunque no duerma si le vamos quitando salud con la drenadora pues es un gran avance y un gran acierto vale recuperamos salud y a él se la restamos vamos con Razor Leaf ahí está porque ahora seguramente nos va a meter otro así no se ha empeñado en los dobles golpes y ya está bueno pues solucionado chavales fácil sencillo y para toda la familia bueno fácil más o menos porque ahí está este Vine Weight lo debilitamos ahora sí que sí cambia de Pokémon y saca un Haunter vamos a usar Leach Speed corriendo Tóxico no nos afecta y la drenadora a saber si que les afecta así que tenemos que cambiarlo ya ya porque un ataque de tipo fantasma nos puede hacer muchísimo pero que muchísimo daño nuestro objetivo ya ha sido hecho así que ahí está vale usar Heath que no sé lo que es la verdad lengüetazo parece ser si tiene pinta de ser lengüetazo pero bueno menos mal que con la drenadora vamos recuperando algo de PS vamos con ese Bite lengüetazo lo malo es que nos puede llegar a paralizar si no recuerdo mal y eso puede llegar a ser un problema a ver cuánto le quita no os puede ser que se quede a 9 PS eso sí que no puede ser vamos con el Fang que nos va a dejar muy tocados estaba bastante claro y lo malo es que dejarlo tan solo a 9 PS pues es no sé un poquito de mala suerte se podría decir vamos a ver vamos a quitarle lo máximo posible con Heath y Queen son más rápidos porque nos va a debilitar obviamente eso lo sabía yo ya desde hace tiempo ah no he usado foco o energía se va a botear un pelín pero bueno eso no creo que de momento no me importa bajamos otra vez la velocidad y ahora sí el golpe ese obviamente es imposible de pues por así decirlo de aguantar ya que nos quedan muy pocos PS y encima todo pues había usado el foco o energía ahora vamos con un Ember fácil sencillo y ese sí que lo debilitaríamos fácilmente ahí está debilitado y nos saca un Cadabra vale Cadabra con Fire Fang no sé si lo que fallaba era la defensa física o la defensa especial creo que es la física pero no hacerme mucho caso porque siempre que digo una cosa es al revés así que bueno vamos poco a poco y ya está lo malo es que he usado reflejo y se va a subir bastante la defensa cuidado con el tema de psico rayos y con ondas porque eso sí que queda bastante pero desde con otro ataque más vale 4 PS y ahora sí que sí lo debilitamos creo que ya no le quedan más Pokémon no no le quedan más y victoria ahí está un pelín ajustada y complicada pero más o menos creo que la hemos resolvido bastante bien así que continuamos y esto nos dan piedras hojas así que ya sería otra forma de conseguir piedras hojas de una forma más rápida y sencilla obviamente también hay que decir que necesitamos las 3 estrellitas cosas que va a estar muy complicado de conseguir al menos pues ahora ya que para que no te debiliten para conseguir las 3 estrellitas no te pueden debilitar prácticamente a ningún Pokémon ni dejártelo envenenado ni cosas de ese estilo ni quitarle mucha vida así que es un poquito más complicado ese aspecto y ahora mismo llevan todos 4 Pokémon que eso también hace que sea más largo el combate y más difícil aunque como veis ahora le sacamos una cierta ventaja de 4 niveles, 5 y eso pues es bastante bueno vale un Grimer, Grimer vamos a tener que cambiar y vamos a sacar por ejemplo a Pikachu la parte buena es que si llegamos a Bulbasur pues no nos va a hacer prácticamente nada sus ataques de tipo veneno pero si no pues obviamente nos envenena como se puede comprobar volvamos con Thunderbolt ahí está perfecto 357 lo paralizamos y nos vuelve a usar otra vez su ataque y el veneno pues nos sigue retando salud que eso no es muy bueno lo que no sé por qué es más rápido que nosotros bueno no se minimiza y se sube la evasión que eso es un problema es un problema porque al subirse la evasión puede empezar a fallar en breves pero en breves vamos con Electro Ball pero que no falle no, no falla ahí está y ahora sí que sí lo debilitamos y el veneno obviamente también nos resta salud y nos debilita no sé a qué Pokémon sacar, vamos a sacar a Graveler por ejemplo y a ver si tenemos suerte con la elección no sé si tenemos suerte, un Pokémon de tipo lucha sería bastante mejor pero creo que no es el caso se están buggeando los sonidos, escucha doble vale vamos a ver el rollout Agnesia sube la defensa especial, sí que eso me da igual, mientras no me falle con unos ataques que no me retrocedan el ataque de Graveler no es problema vale, no es muy eficaz, perfecto y el rollout sigue haciendo efecto así que con otro rollout y el body slam puede hacernos retroceder, nos paraliza por favor usa Rector se va a dormir, esto sí que no me lo esperaba yo vale, rollout, perfecto, le quitamos 1.061 eso sí que es bueno otro rollout, madre mía Graveler es la caña por eso un golem lo necesitamos sí o sí vamos a cambiar porque este no puede hacer nada obviamente y me han dicho que quita de Watt del equipo de Watt y para mí de Watt la verdad es que es bastante bueno no sé por qué la gente quiere que lo quite porque Razor sí bueno ahora no, obviamente vamos a cambiar porque si no nos va a hacer polvo vamos a cambiarlo porque nos ha bajado la defensa por 2 así que nos iba a quitar una barbaridad y así que con este no nos quita prácticamente nada vale, y no sé por qué es más rápido Onis eso sí que no me lo explico yo que sea más rápido un Pokémon que es una roca que uno que es una Eevee evolución es algo que no me lo explico la verdad pero bueno son cosas del mundo de los Pokémon vale, echamos el último combate y al echar este combate lo que vamos a hacer es ir a la máquina de los Pocochos que hace muchísimo que no vamos y ya pues echamos ahí un ratillo en esa máquina no sé cuánto llevo, 8 minutos, vale y aquí un viejo loco nos ha salido con un Krabby menos mal que no sé tenemos suerte en el inicio porque siempre nos sacan Pokémon de tipo agua o algo que nuestro Ibisur puede hacer bastante daño vale, se ha usado la protección obviamente vamos a fallar porque ya que se protege del ataque y ahí están no sé yo que no, sabía yo que no le iba a quitar el golpe de todo un golpe y sus tenazas pues nos ha quitado muchísimo más de lo que nos esperábamos vamos con ese Bindweight ahí está, perfectísimo y lo debilitamos saca un Pinsir tipo bicho vamos a cambiar ya de ya porque es necesario y vamos a sacar a Charmeleon con Firefan a ver si aprende lanzallamas que creo que le quedan unos ataques para que lo aprenda unos ataques, unos niveles para conseguir aprenderlo y vamos a ver que poco lo quita quita muy poco sin embargo Pinsir nos quita muchísimo más de lo que nos esperábamos así que y Foco Energía pues ya lo que nos esperaba lo que nos faltaba, perdón vale, a lo bueno es que ahora tenemos la habilidad especial así que si llegamos a ser más rápidos ahora con el siguiente Pokémon no vamos a ser más rápidos ya lo digo yo ah bueno, sí sí, vamos a tener la suerte vamos a tener esa suerte aunque se haya usado la agilidad usa otra vez la agilidad ataque rápido o nada ya está ya no se podía hacer nada vale vamos a intentar vamos a usar a Graveler vamos a ver si la combinación de Rollout funciona bien sin que falle vamos a intentar hacerlo ahora este lo va a debilitar sí o sí y al siguiente le va a quitar más pero lo que no sé si me va a hacer algún ataque para que falle la combinación o no vale, Foco Energía esto no da igual perfecto ahí está Rollout vale, continuamos con Rollout y lo debilitamos como veis el desenrollar es una pasada es la caña y es lo mejor que hay me encanta vale, pues perfecto Daily Tag Completed ahí lo tenemos aquí nos sale parpadeando y vamos a darle a recibir nos han dado más diamantes y aquí premios creo que también podemos recibir o no no lo sé da igual y el tema del diario llevamos solo 10 esto es Magical Garchomp por si no lo sabéis es que cada vez nos dan una cosilla unas veces nos dan unos Pokémon y otras veces nos dan otra cosa vamos a cambiar así por ejemplo este es que me da igual un poco sé que debería prestar atención pero es que me da igual cuando llegue al punto que no podamos continuar pues lo dejamos por donde pues por donde hemos conseguido llegar vale nos dan un Pokémon que es un Igly Pop y ya está pues lo dejaríamos y punto a ver si nos toca algún Pokémon bueno alguna vez que de momento no es el caso siempre nos dan Pokémon malillos la verdad me gustaría que me tocara uno que más o menos esté en condiciones vale en este caso creo que no hubieran maquinado los Pocochos y vamos a a conseguir el Wolf esas no sé cual esas nuevas el Wolf no me suenan a mi de nunca no son Pokémon normales vamos a llegar a 30 y eso se hace luchando 10 veces y nos quedan 7 lo que no sé es si notará con con la energía que tenemos esa es la parte mala necesitamos al menos que sean los combates en pues en tipo normal y no en tipo Elite vamos a conseguir piedras de de nuestro Graveler porque obviamente este tiene tenemos que evolucionarlo sí o sí ya que es muy potente al evolucionarlo lo que pasa es que nos faltan conseguir ese tipo de piedras vale en Elite pues no sé yo si si llegaremos vale ahí está 14 vamos a tener que comprar creo yo un poco de energía 24 y llevamos 3 nos faltan 4 6 por 4 yo creo yo creo que vamos a llegar justo vamos a llegar justo vamos a coger un ya aleatorio me da igual en la aventura y vamos a luchar contra esa gente y ya está es normal a ver alguno que tenga 3 estrellas este por ejemplo a ver que nos dan porque no píldora no sé para qué sirve eso pero eso no no nos interesa ahora mismo aquí nos dan esto que es cascabel tampoco creo que sea muy interesante vamos a ver este qué objeto nos da sirve una parte meteorito tampoco me interesa aquí nos dan un pase de vale se puede combinar con materiales y a lo mejor sí porque tiene pinta de mega evolución así que si no nos interesa ninguno lo que vamos a hacer es vale porque de material no nos quedamos con este y tres veces una ahí está dos y tres y ahora lo que vamos a hacer es ya como da igual pues por ejemplo este la última que nos queda y nos quedará no que hemos quedado a cero de energía ahora sí que sí se ha completado el task y le damos a recibir para ganar esa experiencia que siempre viene bien y subimos a nivel treinta y seis así que de lujísimo vale pues ahora sí que sí vamos a dejar por aquí el capitulazo como se puede comprobar cada vez va a ser más complicado subir de nivel pero poco a poco y echándole un tiempo todos los días vosotros si es que lo tenéis como es de Android pues es muy sencillo de subir a nivel y bueno pues continuar la historia así que bueno como siempre podéis apoyar con un pedazo de like y si no podéis dar al botón de suscribirse y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós y nos vemos